¡Eres llorón, maricón! ¡Me das asco! ¡Hablas, Lealtán, pero eres transparente! ¡Estarás apladeando cuando mi cabeza está empelada! ¿Verdad? No, 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 mi ex excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho jovencito sin vergüenza? ¿Qué diablos es este cabrón? ¡Eres el hombre que nos ayudó a derrotar Reyes! ¡Eres el hombre que te hablé de! ¡Frendo México! ¡Hola, señor! ¡Hola, gringo! ¿Y tú eres el pecado de búsqueda, eh? ¿Tienes encontrado tu pecado? ¡No, señor! ¡Ah, tal vez que te vienes a juzgarme, eh? ¡A tu país le gusta hacer problemas en mi! ¡Tal vez, pero no es así! ¡Ah, tal vez debería traerlo a un hueso y dejar que te empieguen por la ciudad! ¡O dejar que los perros te luchan, eh? ¡Eres el pecado de búsqueda, eh? ¡Eres el pecado de búsqueda! ¡Eres el mismo que diré! ¡Estoy aquí para traer dos hombres a la justicia, nada más! ¡A tu política o ideas de entretenimiento no es mi preocupación! ¡Eh, supongo que no, pero son tuyos! ¡Eres, sinceramente espero que me encontraste en alguna compañía más interesante que esa bruja que me traíste anoche! ¡Claro que me preguntara esto, señor! ¿A tu sabes algo de los hombres a la que me busco? ¡Eres el pecado de esta provincia! Su padre era un borracho, un joven que trabajó como trabajador en tierra cultivada por mi abuelo. Los hombres como ellos eran alias naturales para reyes. Mi gente vivió y trabajó aquí por 100 años. Nosotros trajeron civilización. Y estos hombres, estos monstruos, despise a nosotros. Nosotros trajeron a Dios, y ellos han convertido en Él. Ahora yo lucho para ayudar a ellos de ellos. Para ayudar a ellos de ellos. Yo veo en sus ojos que ellos me maten si pudieran. Ella es solo una tira. Eso es lo que es. Estas personas necesitan un regalo. Bueno, desculpe de escuchar eso. Desculpe? ¿Por qué desculpe? Es una forma de la gente. Una lucha entre dos fuerzas. Que será, será. Lo que será, será. Pero sé una cosa, señor Marston. Una lucha. Una lucha. Una lucha. Una lucha. Debe ser usada. Si tienes tu propio camino. Estoy seguro. Ahora. Quizás puedes hacerle a mí un favor. Cuando encuentro estos hombres para ti. Después de encontrar los hombres. Entonces, voy a ayudar en cualquier manera que pueda. No hay posiciones para negociar. Por favor. Si, señor. A buncha de desidioos hombres. Están luchando a tesoro azul. Ahora. 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 Vamos. Los hombres. Estamos todos bajo mucha presencia. Presencia para encontrar las jóvenes. El coronel necesita la recopilación como todos. No tiene tiempo para curar mujeres. Él está esperando una guerra en la ignorancia. Y es impaciente para la victoria. Él está intentando inspirar la sabiduría a los más estupidos que él mismo. Todos nos debemos ir y porque están los hombres. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Muy bien. ¡Verdad, muy bien! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? ¿A usted, por favor? ¡A cada hombre ayuda! I hope you fight better than this little girl gringo. Come. Let's have some fun. ¡No se distraigan! ¡Sígame, por favor! ¡Lleguemos! ¡No aguantamos a traidor! ¡No! ¡No! ¡No se mueve a estas aguillas! ¡Toma, cojo! ¡Viva la revolución! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo me quedo aquí para vigilar el gringo, Capitán de Santa! ¡Suscríbete al canal! 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 before they spoil.